A ver, juguemos al stop Pero sin inventar palabras Ok Nombre es con M Marrana cuina Eso no existe Si existe así se llama mi hermana Lisa tú no tienes hermanos Ah Colores con L Color leche Puse lo mismo No existe la leche es blanca Si existe sillongui es color leche No da risa Países con W Bachanga Dije nada de inventar palabras Si existe yo viaje allá A ver cuti donde queda Wachanga Sé el lugar pero no sé el nombre del lugar Nombre es El mío es Jisoo ¿Se te olvidó? Se me acaba la paciencia Países con Z Sacfaera No Subtopia Que no Zelanda la nueva Me largo Uy ya va a llorar Por donde se apareció Un saludo Incluido